Bueno pues, yo soy Frankie López, hoy llegando aquí a la veterinaria de Los Altos, aquí en Aranda, Salisco. Vamos a aprender un poquito de nuestras mascotas, cómo poder cuidarlas. Hola Frankie, buenas tardes. Adelante. Yo soy la doctora Fabiola. Vamos a platicar acerca del famoso golpe de calor, que así lo conoce la gente, pero realmente es la hipertermia. O sea, el calor se eleva en los perros, provocando ciertos problemas. ¿Les pasa? Este, sí, mira, perros no es lo mismo que nosotros. Nosotros transpiramos o sudamos. Este, los perritos no. Los perros como ellos termorregulan la temperatura es por medio de sus cojinetes, este, por medio del jadeo y pues en otras partes inguinales. Aquí el problema es que como ahorita está elevándose mucho la temperatura, ellos los tienen normalmente en patios o en azoteas, pueden llegar a presentar este problema. Él es Pumba, él llegó a presentar este problema el día de ayer, llegó con un golpe de calor, con la temperatura arriba de 41 grados, llegó en un estado pues ya crítico, pueden llegar a convulsionar, pueden, este, llegar a tener secuelas, inclusive llegan a morir. Entonces, si es de mucho cuidado en este tiempo, ya que pues las temperaturas se están elevando. Las recomendaciones para esto es siempre mantenerlos en un área, este, con sombra, sol y sombra, mantenerle siempre agua fresca, el agua que la mantengan en sombra para que tampoco se caliente. Este, perritos que son muy peludos, como el husky, el pomerania, de plano en estas horas, pico de sol, mantenerlos en un área sombreada. Este, y pues son otras recomendaciones, por ejemplo, en estos perritos que son chatos, pues, tienden a tener un problema más grave de, de golpe de calor, lo que son los bulldog, los pug, y se recomienda por lo regular no sacarlos a pasear en, en horas pico de sol, o muy temprano cuando no ha salido el sol, o ya en la noche. Entonces, son ciertas, ciertas recomendaciones que se les hace, sobre todo en este, en esta temporada que ya empieza a ser bastante calorcito. ¿Y cómo es, como notas que empieza a tener algún plazo de problema? Ok, este, empiezan a jadear mucho, jadean, los empiezas a notar inconscientes, se puede llegar a confundir, porque ya me pasó que llegó una clienta con un perro, este, intoxicado, este, y a la hora de tomar su temperatura, pues, vimos que trae arriba de 41. Entonces, se pueden llegar a presentar jadeando, salivando, este, y, e inconscientes, inclusive, llegan a convulsionar, y si se tardan mucho en, en traerlo a, a una atención médica especializada, pues, si llegan a morir. Entonces, son estos tipos de, de cambios que notamos en, en nuestros perritos. Este, y pues, ya como, como conclusión, para terminar ya, este, acerca del, del golpe de calor, ahora sí que a grandes rasgos, pues, las recomendaciones, como les comentaba, es mantenerlos en un lugar con sombra, agua fresca, en todo momento, y pues, no sacarlos a pasear en, en horas pico. Este, nosotros nos encontramos en, es la clínica veterinaria de Los Altos, nos encontramos por la salida hacia Tepa, después, poco antes del, del Palomino, y, este, contamos con horario de emergencia. También, por si en algún momento llegarán a necesitar, estamos atendiendo, este, fuera del horario, que es de 9 a 7 de la tarde corrido. ¡Gracias!